AudioJungle Gente ready, tan ready como tú ¿Por qué tú no me avisas? Oh, pero ven acá, dale, 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 dale Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿se sienten todo? Yo creo que muy bien porque ya comenzó el mejor programa de todos los días de 6 a 7 Gente ready y como siempre estamos cargados de variedad Para que usted se mantenga entretenido e informado Cuéntame Luis, ¿cómo está todo? Te cuento 1, 2, 3, 4, 5 acontecimientos que están pasando en el mundo Señores, buenas noches, gracias a nuestro Dios que me permite estar con ustedes Y a ustedes estar con nosotros a través de la pantalla Gente ready El programa espectacular de las 6 de la tarde Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que Ivana está con nosotros todos los miércoles Porque Ivana y el señor René están preparando unas... Lo digo, lo digo, lo digo Calladito Miren, lo que viene con Ivana y René, miren, esto no es chelcha, no es chelcha, de verdad, de verdad René e Ivana, Ivana y René van a tener cosas interesantes para todos aquellos que les gusta Ustedes verán, ustedes verán, eso viene Lo que pasa es que están primero acotejando algunas cosas Miren, con nosotros en el día de hoy, en esta noche, va a estar este caballero El señor, la poesía musical 5 estrellas Que viene directamente desde la ciudad de Miami A compartir con nosotros en la República Dominicana En esta gira de promoción que está realizando Va a estar con nosotros en minutitos Ya los tenemos por ahí sentaditos Y René Montaz, yo quiero recibirlo Porque René se quiere escapar No, no, ven acá René, ven acá Nosotros vamos a presentarles a 5 estrellas Mírenlo ahí, mírenlo ahí, miren Ese jovencito que está ahí Creo que ustedes lo están viendo ya ahí en su pantalla Mírenlo ahí Ese que está ahí Ustedes lo van a tener próximamente En todas las radio En todas las estaciones En todas partes va a estar sonando Este 5 estrellas, verdad La poesía musical Que va a estar con nosotros en segundos Así que usted no se puede mover de su televisor Eh, la señorita Ivana Te cuento Te cuento Dímelo Que la farándula viene encendida Como yo sé que aquí hay mucho Que les encanta Yo sé que no ¿Qué lío que tiene Don Miguel? Lo dime ¿Cuál lío de Don Miguel? Lo digo de uno machete Y una cosa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Tú sabes qué? Estos artistas de ahora Quieren dar de qué hablar Con cualquier tipo de noticia Y hay muchas para ver Así que usted mantengase en su televisor Para que se mantenga informado De esos últimos chismes Que están candentes Hay una peli roja por ahí Hay música Para yo recibir a René Hay música Hay, hay La peli roja La que le quitó La que le quitó No soy yo No soy yo Vamos a recibir señores A René Monta Que está con nosotros Bien acá Ay, ay, ay Ay, René René ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No me debes eso No me debes eso Gracias Señorita ¿Cómo te sientes? Yo te voy a preguntar ¿De dónde tú vienes? Yo le pido disculpas Aquí en el estudio Y se estaba cogiendo aire Para poder entrar Porque es que señores Ivana Tiene que ayudar a uno Sí, sí Está abusando Dame el paneo Dame el paneo Y vuelta Sí, porque es que Está abusando No, no, no Mira los muchachos aquí No están podiendo hacer Trabajo bien René, ayúdame ahí René Dame, mira, mira Yo me voy a despegar Porque no, no, no Ay, ay Mira, mira Mira, los muchachos Me están quejando Porque Ivana Está bajando Tú sabes Muy duro Ay, no sé Me tienen los muchachos Nerviosos trabajando Y por eso señores No, no, no Mira, tú sabías Que Ivana es soltera Ajá Sobre todo Tú lo sabías Sobre todo ¿Eh? Sobre todo Entonces Síganme en Instagram Para completar Síganla, síganla Dilo, 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 dilo Síganme en Instagram Para yo ver El mejor candidato Ay Bien Mándenle foto, Ivana Así que ya ustedes saben Fue públicamente anunciado Tu Instagram, por favor Para que la gente te siga Ivana Clarice Por Instagram Ahí me pueden enviar Sus comentarios También informaciones Sus solicitudes Las invitaciones Gente Las invitaciones Comentarios decentes, por favor Las invitaciones Decentes Sí Y las invitaciones Nos consta eso Mira, Luis Como toda la semana Tenemos un súper contenido Preparado para el público Tenemos videos graciosos Tenemos invitados artísticos Tenemos cine En el día de hoy Tenemos informaciones Artísticas Con Ivana También en el día de hoy O sea, con súper contenido Preparado para todo el público Que sintoniza De seis a siete Con gente Ready Aquí en su canal Canal 42 Bueno, así es que nosotros Regresamos en segunditos También tenemos Algunos comentarios Como en todos los días Tuy aquí en un servidor Para todos ustedes Así que no se muevan De sus asientos Porque apenas Estamos empezando Vámonos con Mozart La para Y el video Porque tú eres tan celosa Que la gente lo está pidiendo Ey, sí Ey, sí Y que se gana con eso de los seres Ivana, tú no eres celosa, ¿verdad? Yo no No hay una sola mujer Que tú le pregunte Que no te diga que No, claro Que ninguna Ninguna son celosas Bueno, si hay motivo Sí, pero si no hay motivo ¿Cuáles son los seres? ¿Y por qué Moza le hizo ese disco? Dime entonces ¿Por qué Moza le hizo ese tema? Pregúntale a la mujer Dale, dale, dale No hay una sola mujer Programa de variedad Que tiene todo lo que quieres ver Lo cambiará Aligéntate Y vas a hacer Parándula Entrevista Te estás invitado Y algo más Bueno señores Y seguimos disfrutando Del contenido Que tenemos preparado Para ustedes En la noche de hoy Y como les decía Al principio del programa Tenemos siempre Unos videitos Jocosos Que encontramos siempre En las diferentes redes sociales Y que queremos compartir Con ustedes Y comenzaremos De inmediato Con un video Que se grabó En un aeropuerto En Arabia Saudita Donde ellos tienen Una forma muy peculiar De cómo cambiar Las gomas Una goma por ejemplo Que esté pinchado O lo que sea Ellos tienen una forma Muy peculiar De cambiarla Así que señor director Veamos este video A ver si aquí en el país Quisieran Tratar de ver Si pueden hacer Este tipo de cosas No sé Pero es posible Vamos señor director ¡Suscríbete! 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 Bueno señores Todo el mundo Sorprendido No iba a dejar el video Tanto tiempo correr Pero está todo el mundo Aquí sorprendido Creyendo que es un montaje No es un montaje Señores Definitivamente Estas personas Le gustan Estas cosas así Extremas Y no tienen miedo Aparentemente Ya conocemos El valor Que tienen estas personas De Medio Oriente Ya por su religión O por otras convicciones Pero si Ellos les gustan Este tipo de cosas Ahora vamos a pasar A otro video Ya después de De la tempestad Viene la calma Después de este video Así tan chocante Vamos ahora a ver Un video muy Muy cute Muy coqueto Muy cariñoso Porque se trata De niños Veamos ahora Un video Para una promoción Que se grabó Con bebé Bebés De la expresión Que ellos hacen Al probar Por primera vez Un limón El ácido Del limón Así que vamos a disfrutar De este video Señor director Con estos niños Y estas graciosas Expresiones Al probar un limón Por primera vez De la expresión De la expresión De la expresión ¡Gracias! Bueno señores, definitivamente hasta para los más pequeñines, los limones, el ácido agrio del limón le molesta a todos. Vamos ahora a disfrutar de un pequeño video de por qué razón no se puede jugar con las armas de fuego. Esto es un video chistoso, así que disfruten de este pequeño video de por qué no se puede jugar con las armas de fuego. Adelante señor director. ¡Gracias! 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 Mikel. Gracias por ver el video. 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 Bien, bien por ella. Dijo, puede venir cualquier cosa. Bien por ella, sí. A ver quién es más fiera, a ver con qué termina la Japón. Tenemos, siguiendo con la noticia de las dos, Caroline aquí, ¿no? Sube fotos en las que se presenta muy sonriente, muy... Muy en bikini. Entraje de baño. Mi página fue culpable. Mucha visita ella, subiendo fotos. Ella saluda a su fan y se le ve una sonrisa que cualquiera diría que ella está bien, pero señores, se esconde detrás de esa sonrisa un sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque los artistas tienen fan en todos lados. Artistas tan conocidos ya como ella. Ella fue vista en una discoteca de Bávaro en la que rompió en llantos. Ella andaba con su amiga Jenny Blanco, la cual cuando la vio llorando se la llevó al baño para que los paparazzi no vieran esta escena, pero sí la vieron. Sí la vieron en la cual ella se sintió que parece que no aguantó y tuvo que llorar. Es decir, que está pasando una situación muy, muy, demasiado trágica, diríamos, porque un sufrimiento y ya tuve a tu pareja tan feliz. Sí, pero se pusieron a comentar en las redes sociales que lo que ocurrió realmente es que había un apartamento que no pudo ponerse a nombre de ella y que eso era lo que estaba provocando el llanto. Ah, pues no sé por eso. No lo digo yo. No lo digo yo. Las redes sociales. Oye, René, si es por eso. Me parece que lo vi en Rayo Music R.D. Me parece. Bien, bien, mira, yo no me sabía ese comentario, pero si es por eso tuve, ahí sí yo apoyo que ella estuviera llorando porque realmente por eso sí vale la pena llorar, pero por un patán así que tan rápido anda de lujo con otra, no merece un llanto. ¿Qué más me tiene Ivana? ¿Qué más me tiene Ivana? Dime, dime, ¿qué otra cosa? No va a picar, Carolina. Señores, sigue otra noticia. ¿Se acuerdan ustedes de Paolita? ¿La de Don Miguelo? No, 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 no. La de... Paola Echavarría. Oh, ok. Echavarría. 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 Ella fue modelo. Te voy a decirte mala. Ella fue modelo de este programa. Es súper éxitos que ya no está en el aire. Ok. Pero esa morena que ven ahí, entonces ella salió... Muy bien. Sabemos que salió... Muy bien. Sabemos que salió de la televisión porque no aguantó esos ataques. Entonces decidió retirarse. Ella dice que se ha dedicado a cosas más productivas como tener sus propios negocios. Le va muy bien. La felicitamos bien por ella. Y las malas lenguas, como siempre hablando, dijeron que era que tenía un marido que la sacó de los medios. Que le exigió que tenía que salir de la televisión para quedarse con él. El público exige que pide otro videíto. Otro videíto. Gustan, gustan. Pero la señorita dice, esta señora que está aquí, dice que cuando su novio venga, ella se lo va a llevar directamente para San Juan de la Maguana. Ay, ay, ay. Y adivinen por qué. ¿Por qué? Dice que por la chapeadora. Ah. Increíble. Ella dice que no lo va a dejar solo aquí, que mejor se lo lleva para allá porque ella lo tiene mejor controlado de cómo las nombró ella, chapeadoras del medio. Entonces, ya ustedes saben, estas fueron las noticias de parándula. Sí, por favor, sí, que viniste muy dura hoy. Tenía muchas más por ahí, pero se lo voy a dejar para. Viniste muy dura. Se lo voy a dar para. Si tú tiras dos más como esa que tiraste, no vas a esperar allá afuera. Están buenas las noticias. Señores, seguimos disfrutando entonces acá en Gente Ready porque tenemos ya, viene el artista invitado de hoy para estar con nosotros aquí en Gente Ready. Gracias, Ivana, por esas noticias. Gracias por siempre seguir ahí. Manden sus comentarios y videos aquí a Gente Ready para nosotros también comentar eso de la parándula. Chao. Mami, ¿qué vamos a hacer con tu novio? Si tú quieres le dame un velorio. Bule, original y barato, ahora más grande y con más especiales. Bule, original y barato, sigue indetenible. Mira los especiales de esta semana. Venga a nuestra gran tienda, Padre Castellanos, Casi Esquina, Yolanda Guzmán. Bule, original y barato. Contacto, contacto, 809-334-8411. Bule, Bule, indetenible. Gente Ready. Programa de variedad que tiene todo lo que quieres ver, no cambia el canal y gente ready vas a hacer farándula. Entrevista, a ti estás invitado y algo más que te dejan del televisor pegado. Más exclusivos y mensajes negativos. Bueno, señores, y de inmediato recibimos a la poesía musical con un fuerte aplauso aquí en Gente Ready. Está con nosotros ya la poesía musical. Bienvenido acá, Gente Ready. Bienvenido a la República Dominicana. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. La gente aquí me ha tratado bien. Han sido muy amables conmigo y nada, me recibieron muy bien en el aeropuerto. Incluso vinieron gente a verme que yo ni sabía, ¿me entiendes? Y nada, agradecido con todo el mundo aquí. No, bien, todo un fenómeno. La poesía, señor Iván, está con nosotros también para conversar contigo y de este proyecto que está caminando muy bien en el país. Así mismo, he tenido una gran acogida aquí. Estoy grabando ahora con talentos nuevos aquí que están subiendo. Tales como Químico, no sé si lo han oído por ahí. Químico, claro, el Químico. Está frío en la casa. Sí, Deca, la melodía también. Ya estamos trabajando todo eso ya. Y nada, tú estás haciendo buena música. Yo, Félix, la poesía, ¿ese nombre es porque tú eres bien romántico o a qué se debe? Tiene que ver con eso un poco porque me gusta hacer muchos temas para las mujeres así lindas como tú. Lo dijo tú él, yo sabía que no quedaba. Y entonces, no, 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 pero también porque la poesía viene de que a mí me gusta liriquear mucho, me gusta el palabreo, ¿me entiendes? Me gusta, no me gusta hablar tan básicamente, me gusta meter un doble sentido en las cosas, ¿me entiendes? Bien. ¿Y qué? Hemos visto, poesía, que principalmente acá en el país, en la República Americana, muchos jóvenes que se inclinaban por el rap específicamente, se fueron para el dembow por lo que era más comercial, para poder conseguir el dinero y todo lo demás. ¿Qué opinión tienes tú de esto de grabar temas comerciales? ¿Entiendes tú que no, que hay que mantenerse en lo que es el origen, en lo que uno siente, como el rap? ¿O entiendes que sí, que se puede navegar en las dos aguas? Oye, yo creo que hay que hacer lo que es dinero, ¿me entiendes? Eso para mí es muy importante, el dinero es lo que es muchas cosas. Si encuentras dinero haciendo dembow, pues adelante, yo no te lo critico, ¿tú me entiendes? Si yo tengo que hacer dembow algún día, pues lo voy a hacer igual, incluso hago reggaetón también, así que ya ustedes saben. O sea, que se pueden hacer, se pueden esperar también un par de fissioning acá con los demboweros de acá que están sonados. Estamos negociando un par de cosas ahora, no quiero dar, no quiero saber. No, no va a dar mucha luz, no va a dar mucha luz. Pero estamos negociando cosas con gente grande ya. Y una pregunta, estás de gira internacional, ¿cuáles otros países van a disfrutar de tu música? Ahora mismo, ahora mismo, como saben, estamos aquí en RD, pero queremos, estamos en planes de ir para España, para allá para España. Ahora mismo cuando lleguemos, vamos a Miami a hacer un par de cosas y después vamos para España si Dios quiere. Y por allá, varias ciudades y países por allá por Europa queremos ir. Están en planes. ¿Quién te está representando en el país? ¿Quiénes son las personas encargadas de hacer la promoción y de dar a conocer la poesía musical en República Dominicana? Son mucha gente. Disculpame si se me olvida alguien, pero son mucha gente ahora mismo. Y Rayon Music, RD.com, esa es la página. Una persona súper, súper. Y el jefe de la compañía, como ya ustedes saben, Mr. Glenn Rodríguez, pueden seguirnos en la página, en Facebook, la página oficial de la compañía. Se llama Go Lion ENT. Ahí pueden seguirnos. Ese es el nombre de la compañía. O por Facebook, mi Facebook personal, La Poesía Musical. Y en Instagram, La Poesía Musical. También, en Twitter, también, arroba La Poesía Musical. Así mismo, pueden seguirnos. Bueno, poesía, pues, para que las personas, el público que sigue Gente Ready, conozca de tu música y sepa por qué estás acá y eres el artista invitado para el día de hoy. Vamos a disfrutar de un primer corte musical de tu nueva, de tu producción. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a darle, señor director. Programa de variedad que tiene todo lo que quieres ver. No cambia el canal y gente de hoy vas a hacer farándula entrevista. Aquí estás invitado y algo más que te dejan desde el episodio pegado. Programa de variedad que tiene todo lo que quieres ver. No cambia el canal y gente de hoy vas a hacer farándula entrevista. Aquí estás invitado y algo más que te dejan desde el episodio pegado. Programa de variedad que tiene todo lo que quieres ver. No cambia el canal y gente de hoy vas a hacer farándula entrevista. Y a mí me gusta cómo bailas, baby. En el movimiento te pone que es crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da A mí me gusta como baila baby En el movimiento te pone que es crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da La cara fenomenal, tiene un booty con gordura Baby, tú tranquila, andas con el que más factura Mucho vacilo en la poesía te lo asegura Y deja a tu novio, no sirves una basura El piquete se activa, aguantamos con el creepy Alcohol en el lo que te da tu cibi, cibi Tú eres una loca, ti, 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 ti Si yo soy un loco, bien freaky, freaky Ella me mata en la cama, asesina sin bala Le mete el p***, solita se lo enjala Parece usted que por mi cuerpo se desbala Le meto mano en la piscina y en la p*** Baby, vente pa' el VIP temprano para que aproveche Es capaz de sin importar que tu novio sospeche Al final del día, él sabe quién es el real La poesía musical Y a mí me gusta como baila, baby En el movimiento se pone que crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da Y a mí me gusta como baila, baby En el movimiento se pone que crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da Si te pones pa' mí, mami, te voy a dar lo tuyo Yo sé que tú quieres, chica, déjelo orgullo En esto yo soy ingeniero, en esto rápido yo fluyo Nadie haré la rica para hacer crecer tu embullo Perrego intenso, abre y ni lo pienso No te acelere mucho, que este es solo el comienzo Va a acabar la vida, vene esa n***a Yo corro por los datos, baby, valga lo que valga Pide, pide que me consiga un par de bodega Voy a emborracharme y todo va a ser por culpa de ella Ella es mi baby girl y yo soy su canción Ellas unen un millón Tú me motivas cuando te pones agresiva Súper atrevida, súper seductiva Esto es porque la disco se revienta a su manera Y cuando ella baila como quiera Y a mí me gusta como baila, baby En el movimiento se pone que crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da Y a mí me gusta como baila, baby En el movimiento se pone que crazy Baby, echa pa' acá Pa' darte lo que tu novio no te da Esto es el león de oro La hericha de la guerra en la vida La poesía musical DJ lleno en la máquina Ajá, el vive Esto es cinco estrellas Reggaetón de cinco estrellas, pa' Reggaetón de cinco estrellas, pa' Bueno y pedimos vosotros aplausos señores Para la poesía musical Excelente la presentación en reggaetón Pero vamos a tener poesía también y Wagner Así es Sí, vamos a tener amor En lo particular a mí me encantó Así es, así es Muy bien, lo felicitamos Excelente la presentación Nosotros señores, como el tiempo es corto en televisión Vamos a despedir, vamos a aprovechar a la poesía que está con nosotros Para despedir el programa de hoy Con su participación musical Pero no se pierda mañana De seis a siete Gente ready con ustedes Con un súper contenido Como siempre preparado para ustedes Poesía, muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Que sabemos que esta gente ha estado Un poco ocupada acá en el país Ya no, gracias a ustedes por tenerme aquí en el programa Y nada, nos vemos pronto Así es Vamos a despedir con el tema En mi habitación El sábado tenemos actividad en Plaza Calmin Oh, Plaza Calmin gratis Es este sábado la poesía musical Así que no se lo pierdan Este sábado, gracias a Raimundo Rodríguez Promotion y Rayón Music RD Así que no se lo pierdan El próximo sábado, Plaza Calmin En Santa Isabelita Totalmente gratis Despedimos, Ivana Por la poesía Bueno, apoyar este talento internacional Con un buen flow Con una buena música La poesía Así es Hasta mañana Nos vemos en mi habitación Me gusta esa poesía Me gusta Vamos a darle Hasta mañana Ok, puede saber Que con eso Y en la cárcel de tu amor Me siento como un delincuente Yo no sé si tú te acuerdas De los besos y de esa mierda Yo sigo luchando Que es inevitable Que te pierdas Mirando el televisor Imagino verte Mi amor Pero sé que ya no estás Y eso me causa un gándolo Sé que tú me vas a extrañar Y es que es difícil Te olvidar Todas esas tardes Por el parque Que solíamos caminar Ya no aguanto este silencio Si tú te reías Tu tiempo Los minutos de reloj No paran Siguen corriendo No te saco de mi mente Te extraño en todo momento Tantas cosas que vivimos Y de nada me arrepiento Te fuiste y no dejaste Me pegaba un corazón roto En el rin del amor Peleo como me huele Dicoto Y aunque el tiempo Cura las heridas Poco a poco Yo sigo en las redes sociales Mirando tú a tu voz Estás sintiendo Los conceptos Tu calor no lo recibo Yo no aguanto Esta situación Que se supone Que yo haga Si lo recuerdo No atacas Cuando me quedo Solo en mi habitación Oh, bueno, bueno Estás sintiendo Los conceptos Tu calor no lo recibo Yo no aguanto Esta situación Que se supone Que yo haga Si lo recuerdo No atacas Cuando me quedo Solo en mi habitación Después de la discusión Heritería y los problemas Te mandaba Un par de cartas A la antigua Con poemas Una, dos o tres mujeres Que Facebook Me lo queman Pero tú eres La que siempre Se les cana con mi Últimamente Sin lo que soy yo Contra el mundo Solito Entre conflictos Pero en la música Yo sigo invicto Y aunque a ti Yo sigo siendo un gran adicto Tu corazón Contra mi Sentito Superedicto Lo que me aquí en mi cama Mi cuerpo te reclama Escucha las palabras Un chamaquito que te ama Me siento vulnerable Como un pez Y las escamas Pa' como fuimos Sentirme bien Cuando orpico Al final Al final Siempre tuviste la razón Llegas a mi cabeza Aparece la inspiración Subo las escaleras Con desesperación Cierro la puerta De delito Trotarme a mi habitación Así que no lo consigo Porque al andalas Decimos Yo no aguanto Esta situación Que se supone Que yo haga Sino rotando Atacar cuando me Quiero solo En mi habitación All around the brain Ey, ey Pero eso lo había dicho antes Que con temas como este Es que se demuestra La versatilidad El talento La lírica Y muchas cosas más Y muchas cosas más Fin up Fin up Como dice Escucha las palabras De la poesía Vamos Vamos Mayor Marin The adventure Team Ender Ready Amén